Ok, ya estoy terminando mi arreglo y quiero presumirles un poquito el vestido. Voy a la boda de una amiga, entonces estoy segura que voy a la boda. Hola a todos moáqueros, ¿cómo están? Bienvenida a esta sección que vamos a empezar, no sé cómo la vamos a llamar, pero vamos a empezar a crear maquillajes de acuerdo al color de vestido que vayas a llevar. Llevo azul, me pondré azul, llevo negro, muy dark, entonces esto es lo que vamos a ver y vamos a ver cómo nos vamos a maquillar con este vestido azul eléctrico. Ahorita ya hice un... adelanté un poquito de mi cabello, la verdad no sé cómo voy a peinar, ahorita tengo un evento y tengo aquí hoy poquitos accesorios y al final nos vamos a ver completas para ver si les gusta la propuesta de mi maquillaje con un vestido azul eléctrico. Ok, lo primero que les voy a explicar es que no precisamente porque tengas un vestido azul te tienes que hacer las sombras azules, ¿no? No es de rigur y de hecho ya casi no se usa, si acaso un detallito que es lo que vamos a hacer, pero quiero enseñarles un poquito este círculo cromático, ¿no? Que ustedes lo pueden encontrar en internet. Vamos a complementar el maquillaje con su tono complementario, que en este caso el tono complementario del azul es el contrario al círculo cromático, para que se den una idea, que viene siendo como el naranja, ¿ok? No significa que me van a maquillar los ojos naranjas, pero todas las tonalidades que tengan naranja, incluso llegando hasta el cafecito, pueden entrar dentro del color naranja, ¿ok? Más o menos les voy a explicar ya que estemos haciendo el maquillaje para que entiendan un poquito más, ¿vale? Empecemos. Bueno, como nos vamos a enfocar a tonos un poquito más naranjosos, voy a tomar primero mi prebase, que es esta sombra en crema que se llama Grateful. La voy a tomar como prebase y la voy a aplicar en todo mi parpado. Voy a tomar esta sombra clarita, que se llama Timmy, para sellar esa prebase. Como tono de transición voy a tomar esta que se llama Stood, también es un poquito cafecita. Vamos a aplicar de la cuenca hacia arriba. Ok, voy a estrenar un poquito esta paleta nueva que me acaba de llegar. Vean qué hermosos tonos. Pero no precisamente voy a usar todos estos, sino me voy a enfocar en este de ahorita que se llama Unshame. Me voy a tomar una brochita para difuminar un poco punteaduda. Y les digo, no precisamente tienes que usar el naranja como tal, pero podemos usar algunos subtonos, ¿no? Que este sí tiene como entre marrón, rojizo, y es a lo que nos vamos a enfocar. Una vez que tú entiendas un poquito más el círculo cromático, va a ser mucho más fácil que puedas jugar con mucha sombra. Y vamos a meter un poco de brillo. Voy a usar esta sombra en crema que se llama Tethian. Tiene un poquito de lo naranja que estamos buscando. Solo voy a tomar un poco para agregar el brillo que quiero. Y lo mejor de estas sombras, que aunque son en crema y brillositas, no te está cayendo todo el tiempo el polvito. Lo voy a poner solo de tres cuartos hacia afuera de mi párpado móvil. A golpecitos. Y de lagrimal hacia la mitad de tu párpado móvil voy a usar esta de aquí que me fascina. Que es como mate, pero tiene un muy ligero, de verdad, muy ligero, muy sutil. Y lo que queremos es que se mezcle. Justo en el medio regresamos como a la brochita. Y que justo en la mitad haya como una unión entre brillito, mate, el naranjita con el clarito. Que no se vea tal cual como la división. Voy a volver a tomar este tono para dar como un ligero trazo y rescatar como la parte oscura que pusimos al inicio. Se vale como ir, volver, retocar, quitar, difuminar. El chiste es que les vaya gustando el resultado. De nuevo con esta voy a dar ligeros toques a raíz de la pestaña para que se oscurezca un poquito. Y da como un efecto como de más volumen. Antes de poner el delineado como tal. Vamos a marcar un delineado, voy a usar gel. Y vamos a marcar un delineado muy padre, muy... Vamos a empezar con la parte extrema, haciendo la colita. Y de ahí vamos a empezar a completar el ojo. Posteriormente vamos a agregar un delineado azul. Sí, vamos a agregar un delineado azul por aquellas que no pueden permitir no llevar el tono del color. Pero solo va a ser como un toque, el toque azul que necesitamos. Pero solo se va a ver como más cuando cerremos el ojo. Para agregar también un poco de brillito a ese delineado azul, voy a tomar ahora sí esta sombra de aquí. Y solo le voy a dar unos toquecitos por la parte de encima para que se ligeramente se llene de brillo. Vamos a ver. Tal vez se alcance a apreciar más de cerca, pero... Lo que quiero es que se vea como algo tornasol. Como que se siga viendo negro, pero con un toque tornasol. O sea, sí quiero usar el azul, pero no quiero verme tal cual como el mismo azul que tengo acá. Entonces, agregando como esa sombra, tiene unos estrellos, no sé si lo alcanzan. Entonces, se ve padrísimo. Como que sí es oscuro, pero luego tiene toque azul, luego tiene unos brillitos. ¿Cómo ven? Van a ver ahorita cómo queda completo. ¿Cómo ven? Ya está quedando. Ahí va. Todavía no terminamos. Pero ahora vamos a agregar pestañitas. Voy a poner dos. Estos dos números. Primero voy a poner la que tiene más volumen y después esta. Ok, ya pusimos las pestañinas. Voy a agregar un toque, ahorita que veo, de brillito con Optimistic. Y me partíame la ceja. En el lagrimal. Y voy a volver a darle un pequeño pasito con delineador líquido, pero ahora en negro. Justo aquí en el lagrimal. Para completar como el delineado. Y sobre todo podamos ocultar exactamente dónde inicia la pestaña postiza. Y ocultar un poquito la raíz de pegamento de la pestaña. Siguiente paso, voy a poner una pequeña capita de primel. Me quedo sin hablar. Para que se junten. Ya casi vamos a terminar la parte de los ojos. Por dentro voy a poner un lapicito beige. Y vamos a finalizar la parte de los ojos. Vamos a tomar de nuevo este tono de nuestra paletita favorita del día de hoy. Con un pincel un poquito más pequeño. Vamos a darle en la parte inferior, justo donde están sus pestañas. No queremos marcarlo tanto. Es como si fuera el mismo sombrero que era en sus propias pestañas. La verdad, afloquen esa mano, que no le carguen tanto. Porque no queremos ni que se pegue para acá. Solo que quede como más abierto el ojo. Con este sombreador. Algo así nada más. No lo queremos tan fuerte. Ok. Ya estoy terminando mi arreglo. Y quiero presumirles un poquito el vestido. Está muy padre, ¿no? Voy a ir a una boda. Y la verdad, yo soy cero brillo, cero piedra. Cero todo eso. Y creo que está súper bien. Así voy a agregar estos aretitos. Vamos a agregar estos aretitos. Y el cabello aún no sé. La verdad, yo soy anti peinados completamente. Súper anti peinado. No me gusta el pelo agarrado. Me gusta el vestido porque es muy cómodo. Voy a la boda de una amiga. Entonces, estoy segura que voy a andar. Tengo que... Ah, 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 ah. Uh, uh. Entonces, la verdad, está muy... Mango, tú no participas. Está muy... Como muy seguro, muy bien amarrado. Puedo disfrutar y estar cómoda. La telita es como... Estrés. Entonces, puedo andar bastante... Ahí anda Mango, qué sé bien. Puedo andar bastante cómoda. Y, no sé, como todo es muy juvenil, yo creo que el cabello lo voy a dejar así. Aparte que ya no hay mucho tiempo para irme. Ya nada más vamos a hacer rápido los labios. Y miren. Voy a agregar un labial mate indeleble. Se llama este Sublime. Y es súper nude. Porque ya no quiero competir con el vestido azul. Ahí está. Y este va a ser completamente mate. Pero como no quiero que me esté resecando, me voy a llevar este de bolsillo. Que es un labial en barra para estarme como retocando solo un poquito. Vean qué bonito tono. Es muy parecido. Pero este es más cremoso. Es más fácil estar retocándote hasta incluso en la mesa. Un labial de barra. Así que no tiene tanta precisión que un labial mate. Entonces solo le voy a dar una pasadita para que le dé un toque de gloss. Pero lo mío, lo fuerte, no son los despeinados. Pero creo que cuando tienes un buen maquillaje, el accesorio y los vestidos, un peinado así como despeinado puede ser. Es una boda, es un evento formal, pero también va a haber muchos chavos, ¿no? Ay, súper chavos. Hacer así todo una tardeada. Vamos a estar todos tan sin chavos. Bueno, me refiero a que no es acá algo súper de etiqueta o cóctel que tienes que hasta llevas moño, ¿no? Y todo el asunto. Yo me siento muy cómoda así. También va con mi personalidad, que eso es importante. O sea, si tu personalidad es andar despeinada, no te vayas despeinada una boda porque te vas a sentir como doña o rara o que no eres tú. Al igual en maquillaje, accesorios y vestido. Llévate algo que vaya con tu personalidad y que te sientas a gusto de portarlo. Ese toquecito de azul que le di, pero no era como que también el ojo estaba igualito que el vestido, ¿no? Se me hace que fue un maquillaje bastante elegante y que tú puedes jugar con el delineado según el tono del vestido que lleves. Si lo llevas verde, también puedes tener como un toquecito de verde, rojo. O sea, puedes jugar con los pigmentos y no precisamente te tienes que maquillar todo el ojo del mismo color del vestido. Espero les haya gustado mucho este tutorial y toda la dinámica del vestido, el maquillaje. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, Facebook e Instagram porque va a haber muchos más videos ahora con esta temporada de graduaciones, bodas y muchos eventos. Vamos a darles muchas opciones para que sepas cómo maquillarte en tus eventos. Los quiero mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!